Hola, ¿cómo están? Hoy es 15 de mayo, Día del Maestro. Entonces, pues aquí estamos puros maestros. Aquí está el maestro Jaime Guerrero. Pero de obras, de obras. La maestra. Soy maestro de obras. Es maestro de obras. Luego la maestra también... De Ciencias Ocultas. De Ciencias Ocultas, Marielina Cantú. Y yo, pues la maestra, pensando afiliarme rápidamente a la coordinadora, digo, por aquello de los beneficios de la marcha. Pues aprovecha que está en marcha, va a haber marcha. No, ya están, ahí van caminando. Digo, nos estamos muriendo porque no podemos respirar. Pero fuera de ese pequeño problema, ¿quién puede detener esa marcha? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Bueno, pues aquí estamos en el Rapidín. Gracias por todas las personas que se han suscrito. Suscríbanse, se tienen que meter a Tere Vale. Y luego ahí, nomás le ponen suscribirse y ¡ting! ya, ya quedan. Y son 200 mil pesos. No, no es cierto, no. Es nada, hombre, es gratis. Con mucho gusto para que estemos en comunicación. Jaime Guerrero. Hola. El día de hoy. Bueno, bienvenida, Marielena. Hola, Jaime. Maestra, por favor. Maestra, maestra. Maestra. Bueno, pues no podía ser de otra forma en el Día del Maestro. En el Día del Maestro, casi todo el evento de la Mañanera se dedicó a los maestros. Se habló de que en cuanto al Senado de Luz Verde, bueno, la permanente de Luz Verde, para... Ya se hizo el circuito de los... Ya tienen 18. De los 18, ya puede hacerse eso. La Comisión Permanente dará Luz Verde. Y el presidente dijo que hoy se publicará la Reforma Constitucional en el Diario Oficial de la Federación. Se va a echar a la basura la mal llamada y va a estar vigente la bien llamada. Ok. Sí. También se canceló un timbre alusivo. En fin, ¿eh? Bueno, y se premió a los maestros. Sí. En realidad, gran parte del evento se fue en ese. Se premió a 33 maestros, unos con la medalla Ignacio Manuel Altamirano y otro con una nueva condecoración... Otón. Otón Salazar, este luchador social del magisterio de los años 50, 60, en fin. Creo que ese es el evento. Habló, por ejemplo, de que el intento del neoliberalismo era privatizar la educación. En fin, yo no sé qué datos tendrá, pero él dice eso. Dice que se lanzó una campaña de desprestigio en contra del magisterio en el sexenio anterior. Sí. Y que en su gobierno no se va a desprestigiar a los maestros ni atacar a los maestros y que la semana que viene, concretamente el lunes, espera reunirse con los maestros de la CENTE primero y después del CENTE. Pues básicamente es eso, ¿no? Hay muchos detalles que comentar, por supuesto, pero básicamente fue eso. Bueno, yo veo algunos de los temas de los que habló el secretario Moctezuma. Uno de ellos es central. Bueno, sí, porque hay que decir que hoy estuvo acompañado del secretario Moctezuma y de Olga Sanzuera. Olga estuvo ahí vestida de rosa. ¿Olga estuvo? Sí. Sí, claro. ¿Era la mujer que no dijo nada en el evento? Sí, ahí estaba. Pero en los premios ahí estaba. Sí, no me fijé. ¿Y se viste bien? No me fijé. O sea, yo creo que es parte de lo que se ha dicho. Los secretarios parecen como parte de una coreografía. Sí, un acto de reparto. Sí, acto de reparto que salen y entran, pero pues... Tienen cameos más bien. Sí. Salen. Sí, sí. Lástima a una mujer tan talentosa, sin ninguna duda, como Olga Sánchez Cordero. Tan inteligente, ministra en retiro de la Suprema Corte. Los desafíos que marca la OCDE sobre el tema de la educación en México son inmensos. Una de las cosas que primero señala y se publica el día de hoy es que necesita el tema estabilidad. Cambiar cada sexenio no hace más que retrasar, digamos, el tema de la calidad educativa. Y da algunos datos interesantes. En 2013, de acuerdo al estudio de la OCDE, reveló que la mayoría de los profesores mexicanos enfrentan carencias de infraestructura básica. Eso es verdad. Falta de baños, energía eléctrica y agua potable, me consta. Yo hice algunos recorridos por la sierra oaxaqueña. Es simplemente inimaginable. Inimaginable las condiciones de algunas de las escuelas públicas. Por otro lado, en 2015, señala la OCDE, reveló que menos del 50% de los maestros de secundaria y primaria considera que su profesión es valorada en la sociedad. Y menos de 4 de cada 10 opina que los mejores estímulos o recompensas son para los mejores profesores. Este es un tema central. Entonces nos vamos con el tema de plazas, nóminas y demás, que de acuerdo con el secretario Moctezuma, será a través de mecanismos transparentes, equitativos y públicos, que se determinará a través de la ley secundaria. Y ahí es donde se puede colar el diablo. Entonces yo creo que el tema central en donde debe estar la sociedad civil, los medios de comunicación, en fin, y los que conocen muy bien de estos temas, es en la ley secundaria. Y qué significa o cómo se van a establecer esos mecanismos para el tema de plazas, nóminas y demás. Bueno, pues yo, perdón, un comercial aquí para, en nuestra página de terevale.com, pues ahí pueden encontrar y también en otras de nuestras redes sociales, un texto que yo escribí con motivo de la bien llamada reforma educativa. Y justo toco los temas que tocó María Elena el día de hoy. Y bueno, pues a lo mejor, este, por mi carrera, porque soy psicóloga, pues me voy más a la parte pedagógica. Desde luego que hay un problema de mantenimiento e infraestructura en todas las escuelas y especialmente en las, pues, escuelas que se encuentran en municipios, este, muy apartados o en poblados muy chiquitos. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay un problema pedagógico, psicopedagógico muy importante. Creo que no nos ha caído el 20 de lo importante que es aprender a leer y a escribir. O sea, es el primer paso para cualquier transformación de un país. O sea, si no estamos alfabetizados, pero no medianamente, sino si no comprendemos lo que leemos, si no es nuestro lo que podemos asimilar a través de un libro o de un periódico. Y la capacidad para razonar. Exacto. Nuestro cerebro no es igual. Entonces, aprender a leer y a escribir es algo transformador para el cerebro humano y además nos permite tener acceso, pues, a un mundo de posibilidades. No estoy hablando de ser cultos. Yo no me voy a eso, ni de poder hacer especulaciones filosóficas. Ojalá llegáramos a eso. Pero para poder aprender una carrera técnica, para poder ser un buen plomero, carpintero, pintor o filósofo, si no sabemos leer y escribir, pues, nada de eso se consigue. Entonces, creo que el problema de la mal llamada y de la bien llamada, pues, es que en ambos casos se trató más, como se ha dicho hasta el cansancio, de una reforma administrativa, pero no de una reforma psicopedagógica. Exacto. Porque la gran pregunta es por qué los niños mexicanos no aprenden a leer y a escribir. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Y en el caso de la mal llamada, por lo menos había un paso que a mí me parecía muy importante, que eran las evaluaciones a los niños y a los maestros. Ahora no va a haber evaluaciones, se va a pasar independientemente de lo... Bueno, sí va a haber evaluaciones, pero no punitivas, es decir, no van a contar para nada. Sí, porque... Pero sí va a haber evaluaciones. Sí, pero el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación ya queda subordinado. No sabemos qué clase de evaluaciones, pero va a haber evaluaciones. Es un tema importante porque justo la OCDE dio como dato que un porcentaje muy importante de los profesores no se sienten seguros o lo suficientemente capacitados para poder educar a sus alumnos. Ese es un tema. Capacitación, evaluación. ¿Cómo se va a hacer eso? Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos sobre la nueva reforma. Bueno, pues a mí eso me preocupa mucho. Creo que tanto la reforma anterior como esta pues adolecen de una falta de profundidad en el tema más importante para mí de este país. Ya sé que la economía, claro, es muy importante, pero mientras los niños de México no aprendan a leer y escribir, este país no va a cambiar. O sea, de veras no va a cambiar. No hay posibilidades de cambio, ninguna. Sí, revisarlo todo, de verdad. Es decir, hasta el número de materias, de pronto, todas... ¿Todo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas esas materias son necesarias, cuáles más, cuáles menos. En fin, o sea, yo creo que sí, merece efectivo. Ese es el tema central del país, yo digo. En fin, bueno, dentro de los muchos problemas que tiene la educación, yo creo que hay uno que supera a ciudadanos, maestros, planes de estudio, que es el hecho de que se vea la educación como una cuestión política, como un botín político. Claro, claro. Y es que imagínense dos millones de maestros con la influencia que pueden tener sus comunidades. Pues la verdad es que es un botín muy apetecible. Y sexenios van y sexenios vienen. Y en general los rasgos de los presidentes han sido tomar al sector magisterial como... ¿Un botín? Pues como un sector político, más que como una palanca de... Y creo que así lo hizo Vicente Fox, creo que así lo hizo Felipe Calderón. Creo que hay presidentes, Carlos Salinas igual, creo que hay presidentes que intentaron hacer cosas diferentes con muy poco éxito, tal vez Ernesto Zedillo. Creo que la intención del sexenio de Peña era hacer las cosas diferentes, pero sus grandes proyectos o fracasaron o no alcanzaron. ¿Se acuerdan de estos bonos que iban a dar 50 mil millones de pesos para poder rehabilitar escuelas, esta parte de la infraestructura? Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, se juntaron los 50 mil millones de pesos, pero imagínense el grado de destrucción de las escuelas, o el grado de corrupción, como quieran verlo, que el impacto de estos 50 mil millones fue muy poco, muy bajo. Y finalmente, si bien es importante la infraestructura, el dato duro es que no capacitaste cabalmente a tus maestros. Toda esta cuestión de evaluación y que si no alcanzas tres veces la calificación en tres años, te vas al sector administrativo, la verdad no hubo tiempo, porque nunca hubo tiempo para un tercer año, por ejemplo. O sea, se hicieron dos años y se acabó el sexenio. Esta parte tampoco era propiamente una reforma para elevar el nivel educativo. Es algo muy complicado que tiene que ver no solamente con la infraestructura, sino también con la alimentación de los alumnos. Está probado que muchos de los alumnos, un porcentaje importante, llegan sin desayunar a la escuela. Está probado, además, que eso no es la mejor postura para aprender. O sea, no están los niños en la mejor condición. Pero, en fin, yo creo que con este sexenio regresamos de lleno a la demagogia magisterial. Creo que lo de hoy fue lamentable, un evento hecho para la loa al presidente, o sea, el maestro que habló a nombre de los maestros de México. Pues realmente fue para cantar las hazañas del presidente de la república. Lamentable que eso suceda en un acto republicano, democrático. Y se regresó al esquema... Bueno, eso ya ha estado sucediendo... Ha estado sucediendo en las mañanas. Frecuentemente en las mañanas. Y, pues, se regresa a la vida política, política del magisterio. O sea, ya no... Olvídense de todo lo demás. Este es un sector que tiene que el gobierno ganarse. Se lo está ganando de la forma en cómo el PRI se lo ganaba. Yo te doy la razón en eso. Hay cuestiones de gobierno y hay cuestiones de Estado. La educación es una cuestión de Estado. Es decir, tiene que trascender mucho más allá del gobierno en turno. O sea, con miras a largo plazo y no cada seis años, como está ocurriendo. Cada presidente le mete mano, cada presidente utiliza a los maestros. Y, efectivamente, es la columna vertebral. O sea, este país sin educación no va para ningún lado. Y mientras siga siendo un botín, el tema, los maestros, el gremio, la CENTE, el CENTE, pues vamos a caminar. Sí, bueno, más bien no vamos a caminar, vamos a seguir retrocediendo. Bueno, ahora yo quisiera, partiendo del tema de la educación, también hablar un poco de lo que decíamos, disque de broma, al iniciar el espacio. Esto de la marcha de los maestros, hoy, 15 de mayo, en medio de una situación verdaderamente, pues muy seria de contingencia ambiental, en donde las autoridades se tardaron cinco días en reaccionar. O sea, el sábado, y eso lo comentamos incluso aquí fuera del Rapidín, Jaime, pues la gente de veras no podía respirar. Las personas que tienen asma, que tienen EPOC, que tienen algún problema respiratorio, no podían respirar por la cantidad de humo que se veía en la Ciudad de México. Pues fue sábado, domingo, lunes, martes, hasta ayer, es que realmente reaccionan las autoridades del gobierno de la ciudad. Reaccionar es un desiderio. Sí, bueno, reaccionar es este... Primero dan recomendaciones absurdas. Abordan el tema, digamos, ¿no? Sí, sí, en fin. O sea, ahora, que no se... Sometes a los maestros, los líderes, someten a los maestros a estar transitando horas en esta... No, no los someten, perdón, no los... no les prohíben. O sea, esos maestros están protestando porque todavía quieren más de la bien llamada reforma repatida. Pero noto a lo que me refiero es que una de las cuestiones que han expresado los maestros, tanto de la coordinadora como de la CENTE, es que están atrapados, de alguna manera, entre esos líderes y el gobierno, y hay muchos de estos profesores... Pero mira, vamos a pensar que pobrecitos o que no, que son unos malvados. Que los llevan como ganado. Yo creo que las autoridades de la Ciudad de México tienen la responsabilidad de impedir que en una situación de emergencia como la de hoy haya una marcha, sea con motivos de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es la vida de muchos seres humanos. Claro, estás poniendo en riesgo a esos maestros en concreto. No, deja a los maestros, los niños, los viejitos, los que no pueden respirarlos. De acuerdo, pero concretamente sobre la marcha, a esas personas que te aseguro muchos no desean estar ahí. Pero también complicas más el tránsito. Claro, claro. En fin, yo solamente sobre eso de la contaminación y todo esto, diría que leo un correo que me llega y que me dice, a ver, esta contaminación está siendo peligrosa fundamentalmente por las partículas, el resultado de las quemazones. ¿Por qué los automovilistas que no tenemos un coche cero, o doble cero, tenemos que pagar algo en lo que no, o sea, porque dice, o no circula, que no cometimos? Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no mejor le dan más presupuesto a estas comisiones a las que le quitaron, a estos grupos que le quitaron dinero, para que vayan y combatan los incendios? Dice, en lugar de castigar a los automovilistas por algo que no hicimos, dice el correo, ¿no? La idea es esa, me parece interesante, como protesta, pues, en fin. Pero sí creo que, regresando al tema de la educación, hoy lo que vimos fue el regreso al magisterio como botín político. Bueno, Marielena, ¿algún comentario final quieres? Pues este, que estemos atentos a lo que se va a discutir, cómo va a terminar esa ley secundaria, para que estos mecanismos sean efectivamente transparentes, equitativos y públicos. Muy bien, Marielena Cantú, como todos los miércoles, gracias. Jaime Guerrero, pues mañana lo seguimos. Bueno, pues, si sobrevivimos, aquí estamos. No, 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 no.